No hay nada, pero nada más lindo que volver a encontrarse con aquellos socios de pasión. Encontrarse con aquellos acompañantes de ilusión, con aquellos compañeros de butaca para compartir de nuevo esta fascinación que es el fútbol. Tras una semana de fira, el partido finalmente está por arrancar. Será un partido muy cerrado, imposible, insinuar ganador. Hola, hola, ¿cómo están? Como siempre vamos a compartir el mejor fútbol. Esta vez desde el Orange Velodrome, en la hermosa ciudad de Marsella. Venimos a ofrecerle los comentarios. Fernando Paloma y Mario Alberto Kempe, que le da su nombre al Estadio de Córdoba. Ya la afición se prepara para el encuentro. Francia contra el Barcelona. Si hablamos de pinta, este partido lo tiene. Me parece que va a ser muy interesante. Vamos a intentar disfrutar. Se escapa a la tierra, va a ser, está... ¡Y está! ¡Gol! ¡Sí me gusta que arranquen los partidos! Se ponen en ventaja temprano, 1-0. Rafinha. Lewandowski la tiene. Lewandowski para venderle al fondo. Ponguita, ¡Gol! ¡Levandowski! ¡No ha dudado el Polanco, la mandó a guardar! Ahora todos corren con él al festejo. ¡Gol! Kunde. Ahí está Pedri. Atento que este de Lewandowski promete. Si lo clavan, lo gana. Tremendo lo que hizo el guarda meta. Y fíjate que estaba muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. Busca la pelota pasada. Y ahí está rechaza la pelota. Kingsley Coman la tiene. Mbappé la tiene. ¡Qué bien ha defendido! Pedri. Ahí tiene uno al lado. Se queda con la pelota el rival. Ahí la tiene Griezmann. Controlando la están los franceses. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. Rabiot. Ahí recibe Kunde. Ahí se queda con la pelota. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Controla Joe Félix. Ahí está Ferran Turres. ¡Qué buena chance tiene para ir a ganar! ¡Oh, penarquina! Pero la pelota sigue. Ahí nomás se alejó el peligro. Le dan la ley de la ventaja a Francia. Otra vez le se está quedando el balón. Rafinha. Y ahí le llega la ayuda. Y cambia de posesión ante el ataque. Mbappé. ¿Ha perdido la posesión del Barcelona? ¡Mbappé! ¡Aquí con este lo ganan! ¡Qué bien lo que ha recuperado! Quizás es el córner que les dé la ventaja. ¡Qué bien que lo ha cobrado Koeman el tiro de esquina! Ahí está, alejando el peligro. Alta la presión del rival. Pedri. ¡Fenomenal en esa para que el peligro sea cosa del pasado! ¡Ambicioso el pase! ¡Han marcado posición adelantada, Mario! Una lástima porque la jugada parecía bastante peligrosa. Pero bueno, habrá otras situaciones como esta. Valde. Ferran Torres la tiene. El Barça pierde la pelota. El Barça tiene una gran oportunidad. ¡Brillante Paradón! Los reflejos del arquero permiten que el marcador siga igualado. Pedri. Y saca la pelota hasta el otro costado. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. ¡Grema! ¡Chance para ponerse arriba! Se queda bien arriba. ¡Ahí le pica! ¡Gol! ¡Voy de manera de recuperarse! Otra vez estaba arriba en el marcador. Valde. Ferran Torres la tiene. ¡Fantástico bloqueo! En mínima la ventaja que le están sacando a la visita por ahora cuando nos acercamos al final de los primeros 45. Si no mejora, me parece que esto va a terminar así. Van perdiendo 2 a 1. Es un resultado que se puede dar vuelta. Puede hasta empatarlo, pero tienen que mejorar mucho. Y este es el final del primer tiempo. Gira la pelota en el segundo tiempo. El Barcelona que quiere ir por el empate. ¡Atentos con esto que puede venir gol! ¡Detengan el juego que está adelantado! Ousmane Dembélé. Ahí recibe Koundé. ¡Un pamecano! Edrien Rabio. Se corta hasta ir a mal la jugada. Pedri. Ferran Torres la tiene. ¡Bien ahí Rabiot! ¡Qué manera de sacarle la pelota! ¡Es Rafinha quien la tiene! No muy lejos de zona de peligro, Tito Lewandowski. ¿Podrá aprovechar esta recuperación? ¡La tiene Joe Félix! ¡Puede ser! ¡Qué buena pelota que han metido! Esta jugada que termina en nada el asistente que ha levantado la bandera. ¡Es Rafinha quien la tiene! ¡Joe Félix mueve el cochumba! ¡Gritzman! Recupera muy bien en su propia área. ¡Cancelo! ¡Muy buen corte defensivo! ¡Adrien Rabiot! Le queda todavía media hora el compromiso. ¡Y ahí se viene! ¡Tiene una chance! ¡Impresionante! ¡Simplemente impresionante! Intercepta muy bien esa pelota. ¡Bimbo Pé! ¡Eduardo Kamavinga! ¡William Saliba! Se le quedaron bien, no nada más a esa pelota que ha metido Lewandowski. Esto que no les ha salido bien. ¿Coman? Controlo a Joe Félix. ¡Ojo que lo puede empatar! ¡Gol! ¡Viva Luzas! ¡Y de nuevo todo parejo! ¡Joe Félix! Interceptado muy bien la pelota. ¡Pelota para Joe Félix! ¡Un respiro de alivio tras esta recuperación! ¡Viva Luzas! 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 ¡Pamecano! ¡Un quite maravilloso para alejar el peligro! ¡Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido! Ter Stegen. ¡Ahí recibe Koundé! Rafinha. ¡Muy inteligente cambio de frente! Rafinha. ¡Va bien esa pelota! ¡Coltito! ¡Levantó que! ¡Qué definición momenta querida! ¡Qué bueno que es el fútbol! ¡Qué bueno que es el fútbol! ¡Y este gol le está dando seguramente más drama este partido! ¡O se empiezan a poner las pilas! ¡O esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante! Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido. Van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado de empatar. ¡Y ahí va avanzando nomás! ¡Hay récord de Valaria! ¡Con esto lo le quita! ¡Gol! ¡Están llegando los goles a Cántaro! ¡Qué partidas están jugando muchachos! ¡Siguen ampliando la ventaja! ¡Fijate en la repetición, Fernando! ¡Como levanta la cabeza! ¡Y ya da el pase! ¡Como comenzando la definición de la jugada! ¿Y qué podemos dar el tiro? ¡Una calidad impresionante! ¡Bien colocado para anotar un golazo! ¡Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Impidiendo que pase la bocha! ¡Ahí va! ¡Ahí buscamos ver la pelota! ¡Parecía un ataque claro! ¡Se ha escapado! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí es tiempo de llegar! ¡Le han entregado sesintas! ¡Esto termina en gol! ¡Mira lo que acabo de hacer! ¡Ese afuera Salvador atajada! ¡Fue con todo abajo! ¡Y esto me parece amarillo! ¡A ver si le parece igual a la referee! ¡CANIMOS! ¡Explos 104! ¡Estoy 4! ¡CANIMOS! ¡Estoy 4! ¡A ver! ¡Esto termina! ¡Si le parece mal!